No queremos que se siga destruyendo, más bien de pronto que encontremos una solución rápida para que los vientos, tal vez de agosto, que son los más fuertes, no nos termine llevando todo lo que es la estructura. En el año 2019 iniciaron estos trabajos, pero la aprobación de este proyecto estuvo en el año 2018. Los estudios de esta construcción lo hizo la Universidad de Cuenca, fue aprobado por la comunidad, el diseño, cuando nosotros llegamos al consejo se pidió hacer una modificación de esta estructura en vista de que prácticamente parte de la cubierta no iba a cubrir toda la cancha, no tuvo el respaldo de la comunidad, no tuvo el respaldo que ellos manifestaron de que esperaban que la obra quede en base a los diseños que ya estaban aprobados. Porque en el diseño original lo que son las bases de allá iban incrustadas en el graderío y pues en la construcción no se dio eso. Ahora tenemos un inconveniente del tema del policarbonato en la parte central de la cancha que ya es segunda ocasión que se ha cambiado. Prácticamente esta cancha todavía no está entregada porque ha sido una obra que realmente nos hemos tenido bastantes problemas, en primer lugar por temas económicos. Creo que estamos desde el 2019 que iniciamos estos trabajos. Al momento de ya realizar el proyecto nos dieron un diseño, luego quisieron cambiar. La comunidad supuestamente aprobó este diseño que está ahora, pero de lo que yo sé, no sé quién aprobó, con qué firmas, eso debería aprobarse por una cantidad de firmas de la gente de la comunidad, pues no sabemos cómo se llevó a cabo, pero se llevó a cabo esta obra y desde un principio mal organizada, mal estructurada, tal vez, no sé. Teníamos una amplia cancha para lo que era el indoor, entonces, de pronto, tal vez, no sé, por malos estudios, no entiendo qué pasó, nos acortaron un poco más el espacio para lo que es el indoor. En los diseños que plantearon, digamos, los jóvenes de la universidad y con la aprobación de la comunidad, la intención de este diseño era tratar de salvar lo que es la capilla, la fachada de la capilla, pero podemos ver que independiente que es un modelo diferente de estructura, igual se cubrió y se tapó la fachada. La comunidad es una comunidad muy grande y que hay un grupo de jóvenes que estamos trabajando para que las cosas de la comunidad, o sea, para que la comunidad más bien salga adelante cada día más y no se destruya lo poco que ya hemos conseguido. Ahora tenemos que buscar las soluciones o las alternativas para dar una solución definitiva, que eso es lo que esperamos y espera la población. Bueno, entonces lo único que de mi parte quisiera pedirles ahora que den este arreglo, no sé, a esta situación, porque cada vez va a irse rompiendo más, ¿no? Como usted verá, las planchas están saliéndose y cada vez va a irse deteriorando más de la cubierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!